Como actor muy querido, nos sorprende que Mauricio Aspe tenga millones de fanáticos con sus películas y viva una vida con la que muchos sueñan. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el patrimonio neto de Mauricio Aspe, mire hasta el final de este vídeo. Así es la vida de lujo de Mauricio Aspe en 2022. Mauricio Aspe es un actor de televisión mexicano, mejor conocido por sus telenovelas. Edgar Mauricio Aspe López nació el 25 de julio de 1973 en México, DF, México. Mide 1,89 metros. Comenzó su carrera actoral a la edad de 6 años con papeles de modelo en comerciales imitando a su hermano como modelo. A los 12 años se volcó al mundo de la actuación, dejando atrás su carrera como modelo. A los 17 años se matriculó en la escuela de actuación de Televisa, donde conoció a su esposa, la actriz Margarita Magaña. En 2000, Mauricio y su esposa Margarita dieron a luz a su primer hijo, Shakti, llamado así por el dios de la India. Valor neto. Mauricio Aspe es uno de los actores ricos y famosos. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes Business Insider, el patrimonio neto de Mauricio Aspe ronda los 62 millones de dólares este año. Vida personal. Su hija, según sus propias palabras, era lo más valioso de su vida. Mauricio es gran amigo de Aitori Turrioz, con quien actuó en la telenovela Por tu amor. En 2012 se casó con la actriz Jennifer Capo y nació su segundo hijo, Kala Aspe. En 2017 interpretó un gran papel en la serie La Piloto junto al famoso personaje Arlie Mena. En 2020 contrajo matrimonio con la ingeniera Sheila Ares de nacionalidad cubana hasta la actualidad. Tuvo su primer papel en la telenovela María la del Barrio, 1995, versión de Los ricos también lloran, que se encargó de producir Angeli Nesma y Valentín Pimstein, en cuya producción compartió protagonismo con Thalía y Fernando Colunga. La carrera de Mauricio comenzará a ver todas las puertas abiertas para él, pues su comodidad y gran carisma han llevado a cada fabricante a darle la oportunidad de participar en productos de diferentes televisas. En 2006, Mauricio fue convocado por productores venezolanos para interpretar al villano Ricardo y hacer invivible a Scarlett Ortiz y Jorge Aravena en Mi Vida Tú. En 2006, Mauricio viajó a Miami para formar parte del elenco de las dos caras de Ana de Lucero Suárez, canal de televisión de Televisa en Sociedad con Fonovideo junto a Ana Lajebska, con quien trabajó en Primer Amor a Mar a Mil X Hora y en La Madrastra. También ha actuado en la obra aventurera y espera actuar algún día en una película, aunque actualmente no ha tenido la oportunidad. En 2010 se mudó a TV Azteca uniéndose a la telenovela Entre el amor y el deseo como el villano. Casa y coche La lujosa casa del actor Mauricio Aspe es una mansión en Ribeirao Preto. La casa, diseñada por el estudio Perkins Maswell, con sede en Sao Paulo, está dividida en dos volúmenes interconectados en forma de L, en los que todas las habitaciones tienen acceso al jardín y una densa vegetación. El teatro que rodea todo el proyecto está ubicado en el municipio brasileño de Ribeirao Preto. La piscina es uno de los elementos más destacados del proyecto. Combinado con superficies de hormigón y planos de madera, parte de los magníficos jardines que lo rodean se reflejan en su agua en un equilibrado conjunto de elementos que lo hacen casi extremadamente atractivo. En algunas partes de la fachada se han instalado paredes de madera para aportar una estética elegante, aumentar la privacidad de ciertas estancias y crear una ventilación adecuada de la casa, especialmente en la zona donde la temperatura suele ser alta. La característica especial de la casa es la combinación creada entre el diseño interior y exterior, y la conexión creada entre ambos universos. Los espacios interiores tienden a abrirse, más allá de sus límites gracias a la apertura total de sus paredes de cristal. Uno de los mayores desafíos que enfrentó el estudio de Perkins Maswell fue lidiar con la pendiente natural del terreno. Para ser lo más respetuoso posible con el paisaje, se decidió encajar la casa en su entorno creando dos volúmenes. A pie de calle, una gran marquesina rectangular se utiliza como zona de aparcamiento protegida del sol. La entrada principal se encuentra en la primera de las dos partes que componen la casa, destinada a áreas sociales y provista de una amplia cubierta rectangular emboladizo. Coche El superdeportivo de lujo del actor Mauricio Aspe es el Range Rover Sport 2023. La cabina muestra la calidad habitual de la gama, luciendo un enfoque deportivo pero distintivo en el lujo. Panel de instrumentos digital de 13 pulgadas, pantalla central de 7 pulgadas, 13,1 pulgadas, sonido premium sistema, asientos con función de masaje, y más. Solo está disponible con 5 plazas y su maletero tiene una capacidad de 835 litros. Las versiones de aproximación son dos motores híbridos microdiesel, el D250 con 250CV y el D300 con 300CV, consiguiendo un consumo de 7,4L, 100 km. Los anteriores son dos modelos híbridos enchufables, el P440E de 440CV y el P510E de 510CV, ambos con baterías de 38,2 kWh y una autonomía eléctrica homologada de 114 y 113 km, respectivamente. Aunque en uso real, de hecho, la autonomía rondará los 88 km, dependiendo de la marca. Viene con suspensión neumática adaptativa de serie que se puede complementar con dirección en las ruedas traseras para garantizar la precisión sobre el asfalto. Externamente, muestra que mantiene sus características todoterreno características, 281 km de distancia al suelo, 33 grados de ángulo de ataque, 26,1 grados de ángulo de arranque, 30 grados de salida y 900 mm de capacidad de baleo. Gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!